La emergencia climática ha movilizado esfuerzos de empresas y organizaciones con el fin de generar acciones de adaptación y mitigación ante esta amenaza. CONARE, como ente rector de las universidades públicas, busca dar visibilidad a estas iniciativas mediante el Premio a la Innovación en Gestión Ambiental Empresarial, con enfoque en cambio climático. Y esta ha sido una de las propuestas ganadoras. En Lucas Electro-Hidráulica producimos medios filtrantes. Para trabajar estas arenas hay veces que hay que secarlas para poder ponerlas en sacos de papel y no se desbarate. Utilizábamos gas licuado de petróleo, leña, biomasa. Era muy, muy antiecológico, una huella de carbono muy alta y también era muy caro, ¿no es cierto? El problema que tienen las energías renovables es que usted tiene un equipo solar, pero si no tiene sol, el flujo de energía cae. Si no tiene viento, las eólicas no producen. Si no llueve, no tenemos suficiente agua para las hidroeléctricas. Entonces decidimos utilizar el sol para secar los medios. Probamos con varios equipos y resulta que uno que modificamos funcionó muy bien. Básicamente es como un carro que dejamos en un parqueo al sol. Él toma la energía del sol, que es mucha, y la almacena dentro del carro. Usted entra en el carro hasta 40, 50 grados. A grandes rasgos, capta, almacena y la distribuye ya sea de día o de noche. Con algunos secretitos que es lo que se está patentando. Nuestro equipo se puede llenar de energía y vaciar de energía, entre comillas, todas las veces que nosotros queramos, durante años y años. No es contaminante y es reciclable. El equipo puede generar frío o calor. Entonces en la industria nosotros podemos usarlo para generar aire frío, aire caliente, agua fría o agua caliente. Entonces las aplicaciones de equipo son enormes. Podemos secar granos como el café. Imagínense un hotel en Costa Rica. La máxima cantidad de energía que utiliza va a ser para secar ropa, para climatizar la piscina y para el aire acondicionado. Nuestros hoteles quieren ser lo más ecológico posible. Los beneficios del café, todos quieren tener ese sello de sostenibilidad. Están preocupados por el ambiente. El equipo viene a cubrir una parte de esas necesidades. El equipo viene a cubrir una parte de esas necesidades.